Hola, buenos días. Mira, nuestro protocolo de limpieza, una vez que llegue el cliente aquí a la cafetería, les invitamos a que se limpien los pies en el tapete sanitizante. Una vez que ya remojan sus pies, les invitamos a que se pongan gel antibacterial y les hacemos la toma de la temperatura. Llega el vendedor, sanitiza la mesa, aunque previamente ya está limpia, la sanitiza y solamente le va a poner el juego de tenedor envuelto en una servilleta, porque ya no podemos poner servilleteros, sal, pan, ya no se puede poner eso, hasta que haga su pedido de la carta. Aquí estamos con Edgar, que es el chef ahorita que tenemos en la mañana. El protocolo sanitario también se lo sabe, trae sus guantes, careta, su cubrebocas, la red y pues es quien nos apoya en todo el proceso de la comida. Cada dos horas se tiene que estar cambiando los guantes o cada que así lo requiera su trabajo, al igual que el cubrebocas. La norma nos marca que tiene que ser cada dos horas el cambio, sin embargo, si sube algún accidente o si ya lo tiene sucio, lo tiene que desechar. Nosotros aquí instauramos, los cortamos con tijeras y los echamos a la basura. Una vez que, por ejemplo, ya esté listo el alimento, ¿lo pasan a los meseros? Lo dejan aquí y toca una campanita y el mesero está allá afuera, entonces sabe que ya está el pedido, entra por la comanda y la saca al comensaje. En las noches se hace un proceso de sanitización con unas pastillas. Esta pastilla se echa más o menos en tres litros de agua, dura aproximadamente dos días, tiene su uso de vida, la echamos ya que está bien disuelta y en las noches, a partir de ayer, lo empezamos a hacer con unas pastillas. Se empezó a echar. Así. Y con esto estamos sanitizando. No, 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 no. Lo hacemos en la noche porque esto es para matar cualquier cosa. O sea, aparte de la desinfección, esto es como un sanitizante. Y con esto lo ponemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!